Para los nuevos bienvenidos, esta debe ser su nueva casa, su nuevo hogar, espero que se comporten bien, vamos a hacer un acompañamiento para que todo eso que se le viene encima, de leyes y todo eso, sea más lladero para ustedes, aparte de Godoy, de mi persona, estos tres usuarios son autoridad aquí. La idea es que, en el menor tiempo posible, adecuemos este sitio para la llegada de más usuarios. ¿Escucharon? Sí. ¿Escucharon? Sí.